Yo, esto es así hermano, tu en estado mental, vinimos por lo que nos pertenece Let's get it, shit is real, surreal, el dojo click, L-O-U, real G, na' mi Let's get this money Yo, it's me, el amo del show junto a Real G, uh, vinimos por la corona to play Kings We making hits, rings, deals, and dollar bills, we born to kill, fat beats with dope skills, uh Llegaron los dueños del circo, no time for thousands on it, ya desde el noventa y pico So what you mouth, kid, counting papers, dando shows, yo, firmando cheques Say your prayers, seguimos gobernando como reyes, we stay cook and write a music for the players Ya usamos conmoción de fans, go crazy, celebremos con el beat que suena sexy Surreal juntos en el track, es como un nazi hove, los jefes de este nuevo rock and roll Somos nosotros, sonando más pro, rompiendo barreras con el sonido pa'l de rostro Y yo, tú, háblame claro el mío, es hora de prender el lío y de sumar muchos más desafíos La fama es una hoe, prefiero el éxito, mi crudo léxico refleja todo lo que hemos sufrido Escupimos bulerías en dueto como los gitanos, ya llega porque tú lo construimos desde abajo Vete al carajo si no eres mi hermano, aquí operamos los negocios en familia estilo Los Sopranos We are brothers, eat back, supremodones, yo, kick clap, rimas superiores, work, tic tac, Sanji game's over Hit that, hip hop, it's a takeover We are back, eat back, supremodones, yo, kick clap, rimas superiores, work, tic tac, Sanji game's over Hit that, hip hop, it's a takeover El triunfo yo lo busqué, no esperé que me cayera a los pies Entonces, repite lo que yo hago por mi arte, aposte a mí, no a lo que los detractores dicen Balam, balam, balem, como Dante para Moralness, que Balam, balam, balem, celtero impacto directo a tu grave Yo, check it, we're the illest verbal weapon From Venezuela, my people's know, still rapping Para siempre, por todo el continente Los caribes exportando la salsa más caliente Vamos por esas lucas now, son Y sigamos generando logros para la causa Mi hermano, estamos juntos en esto y lo que falta todavía Hablale tú, sube, have no idea We be doing this for years, blood, sweat and tears Cheers, a la salud de las crías Brindemos por el suces y por la alegría Por la familia y por nuestra compañía Stand clear, original, always keep it real Siempre cuentas conmigo y sabes que eres el mío Orgulloso de ver lo que hemos crecido, mijo Cada triunfo lo tienes bien merecido La calle respeta cuando esta dupla aparece Como el alcance del dojo y también los MS Seremos inmortales si la humildad prevalece Celebremos la vida cause we already legends Nuestras victorias se quedan en mi memoria You my brother and I thank you for being loyal Tienen mi eterno respeto, you know I love you, man Seguiremos haciendo historia Word is bone, yo Yo, surreal brothers, eat back Supremodones, yo, kick clap Rimas superiores, run, tic tac Sanji game's over Hit nap, hip hop, it's a take over We're back, eat back Supremodones, yo, kick clap Rimas superiores, run, tic tac Sanji game's over Hit nap, hip hop, it's a take over El triunfo yo lo busque No esperes que me cayera a los pies Entonces, repite lo que yo hago por mi arte Apote a mi, no a lo que los detractores dicen Balam, balam, balem Como Dante para Moralness, yeah Balam, balam, balem Sertero impacto directo a tu brain